El día de hoy se celebró la firma de un convenio de colaboración entre las escuelas normales estatales de Baja California y la Universidad Autónoma de Baja California. El convenio tiene el propósito de fortalecer el funcionamiento de las escuelas normales estatales, pero también en este intercambio y en esta actividad de colaboración, fortalecer algunos procesos y prácticas al interior de la propia universidad. El más reciente marco normativo de la reforma educativa compromete la necesidad de establecer vínculos cada vez más sólidos y de una comunicación cada vez más estrecha entre las instituciones formadoras de profesores y las universidades públicas. Este es el primer convenio que se celebra en el país, es una experiencia inédita obviamente en la entidad, en donde ambas casas de estudio, o mejor dicho, ambas instituciones formadoras establecen este tipo de acuerdo que va a permitir no solamente fortalecer la formación de los profesores, sino eventualmente crear mejores condiciones para los estudiantes que se forman en nuestras universidades. Algo que no se ha visto con anterioridad es que, por ejemplo, en un aula en particular de la universidad, con un programa educativo en particular y con una unidad de aprendizaje, en donde estudiantes tanto de la escuela normal como, por ejemplo, estudiantes de la licenciatura en ciencias de la educación coinciden compartiendo contenidos, compartiendo experiencias de formación y compartiendo, obviamente, docentes y materiales de formación. Entonces, esa es una pequeña acción, pero que empieza a hablar de esta transformación del entorno educativo en el que nos estamos moviendo y que se mueve en la dirección que todos queremos, que es el de la colaboración y el de echar los vínculos que permitan tener cada vez estudiantes mejor formados en nuestras instituciones. Bueno, el día de hoy firmamos un convenio entre el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, la UABC y las escuelas normales, con la finalidad de establecer lazos de colaboración académica, tanto en términos de movilidad estudiantil, en términos de intercambio de profesores, de apoyo en la formación de profesores por parte de la universidad. Se estarán buscando también interacciones entre cuerpos académicos para desarrollar investigaciones en el ámbito pedagógico. Creo que es una buena oportunidad para trabajar juntos para impulsar un tema que creo yo es una asignatura pendiente hoy en día en nuestro país, que es el de impulsar la calidad educativa. Tenemos que impulsar la calidad educativa en todos sus niveles, desde la educación básica hasta la educación superior. La universidad está haciendo su parte, nosotros hemos estado trabajando de manera intensiva a través de las evaluaciones permanentes de nuestros programas educativos y de las acreditaciones, y creo que este esfuerzo que está haciendo la universidad lo puede compartir, lo puede derivar en acciones de colaboración con otros secretarios, los elementos del sistema educativo, en este caso con las acuelas normales.